¿Qué significa ser el presentador oficial de esta ceremonia de premios TV9? Bueno, esta es la quinta vez mía, ¿no? Hicimos 2004, 2005, 2006, 2007 y durante todos estos años, desde 2007 hasta ahorita nunca había tenido la posibilidad de repetir hasta este año que todo se dio y aquí estamos Bueno Alejandro, nosotros ya vimos a...